Bueno, con este vídeo vamos a presentar la segunda cápsula de las 10 cápsulas que estamos trabajando para introducir el uso de las nuevas tecnologías de la web 2.0 en el trabajo en equipo y en general en todas aquellas personas que trabajan en el desarrollo local, en el marco del FOMIN, Conectadel, etc. Entonces hoy, para hablar de esta segunda cápsula, me acompaña Jorge Toledo y vamos a experimentar una nueva dinámica en la que vamos los dos debatiendo, charlando y al mismo tiempo vamos introduciendo los contenidos de esta cápsula que luego podréis ver y leer directamente en el aula blog de este programa de introducción y formación de herramientas digitales. Y bueno, en esta cápsula lo que vamos a trabajar y analizar son herramientas básicas para la comunicación aplicadas a proyectos digitales y presenciales. Es decir, herramientas digitales, realmente algunas muy básicas que nos pueden ayudar a la hora de organizar nuestro trabajo, no solamente nuestro trabajo de organización online, sino también todos aquellos trabajos que nosotros hacemos presencialmente. Cualquier trabajo, incluso si nos reunimos todos presencialmente, a veces necesita de una gran cantidad de intercambio de información que ahora mismo pueden ser simplificada y mejorada a través del uso de las nuevas herramientas y de las nuevas tecnologías. Pues bueno, ya pasó la palabra a Jorge a ver qué me cuenta. Bueno, yo la verdad es que me gustaría empezar, que empezáramos hablando de cuáles son las virtudes específicas de una herramienta digital respecto a una conversación en persona o a un intercambio de documentación en papel o a todos los sistemas tradicionales de comunicación. ¿Qué puntos específicos tiene que lo hacen complementaria con el sistema tradicional? En el sentido de que, por ejemplo, permiten un registro de la conversación que luego la haga desde consultable, puedes volver atrás y consultar lo que se dijo, o comunicable en otro formato, etc. ¿Qué virtudes debes tú, así a nivel general, a este tipo de tecnologías? Bueno, sí, seguramente uno de los más interesantes, o bueno, entre varios, me parece oportuno reflexionar sobre el tema del registro. Es decir, en cualquier intercambio que podamos hacer personalmente, nunca podemos tener la posibilidad de tener un registro de lo que se ha comentado y no solamente para tenerlo como una base de datos a la que nosotros podemos acceder en cualquier momento en la que necesitamos cierta información que a lo mejor se nos ha olvidado, etc. Sino que realmente cuando estamos hablando de trabajos en equipo, tener siempre un registro. Lo que se está comentando es también una garantía de una eficiencia y de que las cosas que se están comentando no pueden ser travisadas o de que realmente es casi como un elemento casi de transparencia. Creo que también seguramente habrá como que diferenciar entre, yo que sé, diferentes tipos de comunicación. Hablamos antes de una comunicación interpersonal y a lo mejor hay otro tipo de comunicación que también trabajamos en esta cápsula que también trabajamos en esta cápsula que es la difusión. Entonces, entre las dos, probablemente mucha gente ve enseguida la utilidad de utilizar herramientas digitales para difundir su opinión, su trabajo y tal, pero realmente esa ventaja seguramente existe también en la comunicación interpersonal. Antes comentaba el tema del registro, pero también hay un tema de, por ejemplo, de poder comunicarte al mismo tiempo con más personas a la vez, entonces no repetir siempre la misma comunicación más veces. Esto, por ejemplo, utilizando el mail o otras herramientas a lo mejor de organización en grupo, como puede ser, yo que sé, el Google Group o el Facebook Group, te permiten justamente ese intercambio continuo de información entre un grupo de personas. Cuando, sin embargo, llegamos al tema de la difusión, también creo que es interesante que, digamos, entender cuál es la ventaja de tener público, es decir, de acceso público, mucha información que nosotros estamos trabajando, incluso como trabajo en equipo, que realmente entendemos que en teoría no debería por qué ser interesante para otras personas, pero que realmente luego al final vemos que, según nosotros vayamos publicando lo que nosotros estamos trabajando, incluso en un pequeño grupo, al tenerlo ahí publicado en internet nos permite a lo mejor, de repente encontrar otras personas que están trabajando en lo mismo, que buscando información en internet se encuentran con nuestro trabajo y entonces a partir de ahí crear como nuevas relaciones, nuevas oportunidades, etc. Sí, en realidad yo creo que se puede resumir como que, aunque estamos hablando de herramientas de comunicación interpersonal y herramientas de difusión, digamos, al público en general, en las herramientas digitales se intercambian o se funden muchas veces, en el sentido, como decías tú, de que una conversación de un grupo de trabajo se puede difundir más y convertir en un contenido comunicable hacia afuera, que la gente se pueda incorporar a la conversación, y eso a su vez favorece como que algo que tú estás publicando, que en otras situaciones, en otros medios, es algo unidireccional, se convierta también en conversación. Digamos que tú estás comunicando, pero a la vez estás estableciendo un canal de vuelta que hace que eso se convierta en conversación interpersonal en un momento dado, o sea que están moviéndose entre los dos polos. Luego hay también, decías que hay como un tercer ámbito, que es el de herramientas de trabajo en grupo específicas, ya pensando como en aplicarlas a proyectos concretos, pero que yo creo que en realidad son combinaciones de las dos formas de comunicación, ¿no? Realmente. Sí, sí, veréis, sí, en la cápsula también proponemos ahí en el texto algunas de las más usadas, por ejemplo, Google Calendar, Google Docs, y, por ejemplo, Dropbox y otras plataformas. Digamos que en ese, volviendo también a lo que tú comentabas del debate que se crea entre utilizando estas herramientas que a lo mejor de otra forma no podría surgir, resulta interesante ver, por ejemplo, como el tema de los blogs ha desarrollado a unos niveles muy, muy, muy interesantes todo este concepto y ha permitido a cualquier persona, a cualquier proyecto, a cualquier organización, tener su propio medio de comunicación y no solamente justamente para la difusión de su trabajo y sus ideas, sino también para conseguir ese debate, ¿no? Es decir, ese debate es, digamos que, es interesante porque lo que permite es que el, digamos que el conocimiento sea más dinámico y más compartido. Es decir, de la misma manera que yo difundo mi conocimiento, otras personas comentando mi trabajo realmente me aportan su conocimiento y en ese proceso de condivisión que se establece, realmente es interesante también la relación entre personas y entidades que se fortalece, ¿no? Ahora mismo que ya no hablamos tanto de blogs sino de redes sociales, eso quizá lo vemos más claro, ¿no? Realmente vemos que todo el mundo habla de redes sociales ahora mismo, pero esa es donde, digamos, por subir más estructura lo que se trabaja es la construcción de relaciones entre personas, pero realmente existen otras herramientas como los blogs y otras que han construido esa red de una forma dinámica, es decir, intercambiando información, ¿no? Y no sé si queremos añadir algo más, ¿tú tienes alguna cosa? Sí, está el tema de que, bueno, las comunicaciones a nivel digital, con herramientas digitales, se suele pensar o da como la sensación de que es algo que no sale de lo digital, en el sentido de que estamos hablando de proyectos digitales. Si yo estoy haciendo un proyecto de publicación en una determinada página, pues sí, tiene sentido estar comunicándonos por internet de forma lateral a ese proyecto, pero yo creo que lo difícil pero lo interesante también, lo que no se ve tan directamente, es cómo en proyectos más físicos, totalmente, digamos, proyectos que se desarrollan realmente siempre en el espacio físico, en el contacto directo, de gente que se reúne regularmente, de proyectos que tratan sobre la modificación concreta de un espacio, sobre una serie de debates presenciales, muy locales o muy tradicionales. El desafío es entender que la herramienta digital también aporta algo complementario que no se solapa, que no se excluye, digamos, mutuamente, que tú puedes estar teniendo un contacto muy directo, trabajando con otra persona en el espacio físico y a la vez tener una relación virtual de comunicación que te está permitiendo otra serie de cosas, como comentábamos antes, el registro, etcétera. De hecho, nosotros mismos, que compartimos el mismo espacio de trabajo, trabajamos mucho por email, porque realmente ese email lo mandas a más personas a la vez, todas las personas están informadas y el trabajo puede seguir de una manera más eficiente sin tener que tú reunirte todo el rato con todo el mundo. Pues, bueno, muy bien. Yo creo que a ver cómo ha resultado ese experimento. Espero que, de alguna manera, esto sirva un poco como introducción a la cápsula. Os invito a leer todo el post que tendréis a continuación debajo justamente de este video y ya nos volvemos a ver en la próxima cápsula. Bueno.